La Confederación Hidrográfica del Júcar destinará 840.000 euros para reparar los daños en el dominio público hidráulico por el incendio de Bejís. La Confederación Hidrográfica del Júcar destinará 840.000 euros para la reparación de los daños causados al dominio público hidráulico por el incendio de Bejís de este verano. La inversión irá dirigida a los trabajos de limpieza de cauces, ramblas y barrancos que tienen el objetivo de retirar todo el material vegetal quemado, así como la reparación de las erosiones y daños ocasionados en los mismos. Cabe recordar que en la provincia el incendio de Bejís calcinó una superficie de alrededor de 19.000 hectáreas y causaron cuantiosos daños, tanto personales como materiales, a los vecinos de los municipios afectados.